Bienvenidos a Compadrino Cactus, el canal de la familia Cactusera Mundial. En esta ocasión estamos haciendo un video para invitarlos a un evento que a su vez nos invitaron a nosotros. Aquí en México se acostumbra decir que un invitado invita a 10. Bien, este evento es la venta de garage que organiza Emiliano Bello y todo el grupo de Millennium Cactus. Se realizará el próximo domingo 30 de agosto, quiero decir, y tendrá actividades muy diversas. Me informa mi compadre Horacio que habrá venta de más de mil astros desde 100 pesos en adelante, algunos en su raíz y otros injertados, macetas altas que son muy buscadas aquí en este ramo que trabajamos, y productos como fertilizantes, sustratos, enraizadores, insecticidas, fungicidas, semillas y una serie de actividades. Hemos sido invitados además a participar en una sesión de injertos, un taller que habrá ya de injertos y que no tendrá un costo, dice mi compadre, y es una buena forma de ver la vida, que el conocimiento no se explota. Se venden otras cosas, pero el conocimiento debe compartirse. Bien, mi compadre llevará a un equipo de excelentes injertadores, yo me quito el sombrero frente a ellos porque en un día hacen mil injertos, pueden creerlo. Son un equipazo de trabajo, Emiliano, mi propio compadre Horacio, mi compadre Gelipe, y obviamente mi tocayo Raúl Bello, que son un super equipazo de trabajo. Mi compadre, como todo mundo sabe, Horacio es un gallero de toda la vida, entonces va a llevar a su equipo, que no canta malas rancheras, pero yo voy a llevar al mío, que las canta todavía más afinadas, o ya veremos de qué cuero salen más correas, compadre. Nos va a acompañar Nelly Martínez, de Cielo de Asterias. Arturo Mendiola, segundo a bordo en Cielo de Asterias. Obviamente la flaquita, que va a echarse un mano a mano, una topada con los gallos de allá, ella no es gallo, pero es gallo gallina. Y bueno, vamos a ver cómo nos vaya, estaremos viéndonos, esperamos verlos por allá, ya sea que vayan al taller, o vayan a la venta de garage, que parece que va a estar muy buena por todo lo que nos comenta mi compadre. Este evento se va a realizar en Tetelcingo, la colina Tetelcingo de Cuautla, Morelos, México. Va a ser este día, les digo, el 30 de agosto a las 10 de la mañana. Y pueden participar en una o en otra actividad. Nos va a dar mucho gusto verlos y nos despedimos con una compadre.